No hay que ser famoso para efectuar cambios en la sociedad, no hay que ser una celebridad. Shakira no pierde el tiempo, no para de componer en un estudio que nos comparte en las redes sociales. No voy a decir sin miedo porque siempre el vértigo es natural, superando esas trabas, los tabúes, los prejuicios y estas canciones que he estado escribiendo y que he estado compartiendo con la gente. Shakira como les hemos dicho no pierde el tiempo, ya que se la pasa componiendo en un estudio que ha sorprendido incluso a la propia cantante. Y ella nos comparte esta experiencia en sus redes sociales y que también está viviendo momentos emocionantes en estos días en Londres. Y hay que hacerlo cada vez más, de una forma más contundente para poder realmente transformar la sociedad. Además, se acercan los Premios Juventud, que se celebrarán el próximo jueves 20 de julio. En esta ceremonia, Shakira será reconocida como agente de cambio debido a su labor filantrópica centrada en apoyar la educación, la nutrición y las artes para los niños. Son definitivamente un reflejo de mi mundo interior. Este reconocimiento es muy merecido, ya que su fundación ha beneficiado a casi 9.000 niños con la construcción de dos nuevas escuelas, lo cual tiene un impacto exponencial en la mejora de las vidas de miles de familias que pueden proporcionar educación y alimentación a sus hijos. Además, Shakira ha tenido la oportunidad de salir a cenar con Jimmy Butler, una estrella de la NBA. Ella está capturando cada momento y compartiéndolo con sus seguidores, haciendo los partícipes de cada instante de su gira por Europa y su etapa creativa. La cantante colombiana expresó que le hubiera gustado que le tomaran una fotografía antes y después de ingresar al estudio con Bizarrap, durante la sesión 53 que todos hemos disfrutado y que ha batido récords impresionantes. Para ella, esta experiencia ha sido liberadora y considera que ha marcado un antes y un después. Actualmente, no hay duda de que Shakira está preparando algo grandioso. Se le ve feliz en el estudio, transmitiendo felicidad y satisfacción a través de fotografías, ya que hacer música es lo que más le gusta. Además, Shakira está trabajando con el productor David Stewart, que es el autor de canciones exitosas como Dine Malt y el éxito Boater. No podemos imaginar lo que este dúo está preparando. Mientras tanto, su canción, Ciega, Sordo, Muda, cumple 25 años desde su estreno, un cuarto de siglo de su lanzamiento. Es realmente impresionante y trascendental la vigencia de Shakira en la industria musical. A lo largo de su carrera, ha logrado 14 récords, demostrando su éxito a nivel internacional. Ahora, vemos que Shakira está empezando una nueva etapa llena de energía y determinación. No podemos dejar de mencionar el intercambio animado entre Manuel Turizou y Gerard en la Kingsley. Muchos internautas han calificado esto como una traición y han llamado a Manuel, Judas, expresando su descontento. Los fans de Shakira han mostrado su pasión y han expresado que esto no fue apropiado. Aunque desconocemos las razones detrás de la acción de Turizou, es evidente que no ha sido bien recibida por los fans de Shakira. Sin embargo, más allá de este incidente, la expectativa por la nueva música que Shakira nos regalará es alta. Estamos emocionados y pendientes de lo que saldrá de este estudio y de la gran fusión que pueda surgir. No obstante, según la información que circula en las redes sociales, se ha mencionado que varios periodistas, incluyendo a Franco Panizo, han comentado que Shakira, Bad Bunny y Maluma son los artistas que el Club Internacional de Fútbol de Miami quiere para la fiesta de bienvenida de Messi. La ceremonia que se llevará a cabo el domingo 16 de julio en el Drive Pink Estadion. En caso de que se confirme la presencia de Shakira, se espera que la artista viaje antes del domingo para asistir a dicho evento. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!